¿Cómo están amigos? Con el país Panamá Realty y la gente que nos sigue en FunFamily Vamos a hacer un video diferente Algo que hace rato queríamos hacer Pero no tenemos la oportunidad Es la comida china La comida china auténtica Que hay muchas personas que no la conocen Pero cuando la pidan Ahora que la van a conocer Les va a gustar Porque la comida china en Panamá normalmente Es muy panamerizada Si termines comiendo arroz frito Chaomín No estás comiendo la comida china Auténtica Así que vamos a ir Desarrollando los platos Para que ustedes conozcan Con el comida china O que sea pidan uno Y van a probar algo totalmente nuevo Y no te quedan a gustar Este plato cada vez que venimos al restaurante One Mate, aquí en la avenida Valdías Tú siempre quieres pedir este plato ¿Por qué? Cuéntame Este es uno de mis favoritos Este se llama Hong Siu Taofu Y es delicioso Obviamente como su nombre lo dice Esto que está aquí es Caujú al vapor Y luego un frito Que viene acompañado Con alimentos vegetales Y pedacitos de cerdo El sabor es exquisito Y adicional a eso Es algo que realmente alimenta Porque esto es proteína Básicamente proteína vegetal O sea que el contenido De nutrición de esto Es realmente muy bueno Es sano Y después que usted come Y usted se siente saciado Pero no quedas con esa sensación De que comí demasiado Me hizo daño Adicional a eso Para acompañar esto Pues tenemos lo que son El arroz aromático O arroz de jazmín Que es pues Su sabor es particular Y en la comida china Se acostumbra a Acompañar A los platos principales Con arroz de jazmín Que no tiene sal Es laborado Sin sal Para que en realidad Sea una fusión de sabor Porque si esto tiene sal Y esto tiene sal Entonces no aprecia Ninguno lo que es favorito Básicamente Esa es la razón Por la que el El Mons Siu Taofu Es el dulce de mi favorito Ok Ahora antes de pasar A uno de mis platos favoritos Recordar que La comida china Ya tiene sabor Recuerden tener Siempre el arroz blanco Y también piden su té No tomen Coca-Cola Y jugo de barrio No Arroz blanco la comida Y el té Ahora vamos a pasar A mi plato favorito Este restaurante Para mí mi opinión Tiene el mejor Mapotauquí de la ciudad Mapotauquí Simplemente También El Tauquí Pero no está frito Sino Tiene como forma de queso Viene con puerco Y picante Además de eso En el nado Que le da el sabor Así como salado Este plato Es bien rico Se come con arroz blanco Y queda Queda excelente Es muy sabroso Si a las personas Les gusta el picante Prueben esto Si quieren de repente Algo Comer Tauquí Que tienen mucha proteína Pueden pedir el de Evelyn Que se llama Gonshu Tauquí Acaban de llegar Porque estamos haciendo esto Sin editarla Esto es para que la gente Lo disfrute El video así mismo Acaban de traer Un langostino Frito Picante Esto normalmente Lo pedimos Para fiestas Lo pedimos Para cosas Para eventos Pero en este caso Como queremos hacer Este video Que la gente Vaya conociendo Esos platos Chinos Auténticos Este es un plato Exquisito Es muy bueno Si ustedes pueden ver Este camarón Viene con la cáscara Él no está pelado Pero viene frito Y está tan frito Que si gusta Se puede comer Hasta la cáscara Con todo el camarón Es un plato Muy bueno Miren el tamaño De eso Un langostino Frito Tiene un sabor Muy delicioso Y siempre disfrútenlo Con el arroz blanco Ahora las personas Cuando ya me dicen Bueno Quiero un plato Chino Auténtico Pero no estoy Tan en la etapa De exploración Entonces Pueden pedir El fileto de carne Estilo Sislin Que viene con Este borde Metálico Está caliente Y este filetito Viene con la preparación China Con sal Pimienta Con los vegetales Y no hay fallos En este plato Si no quieren experimentar Mucho Como el taofun De la carne El filetito Sislin Le va a ir perfecto Así que bueno En el día de hoy Vamos a Advertir Estos cuatro platas Y espero que Cuando ustedes quieran Disfrutar De una comida china Diferente Y pueden saber El nombre Filete Sislin El camarón Frito picante Mapo taofu Y Hong siu taofu A mi me gustaría Agregar Para que Los amigos Sepan Estos camarones O la toquín Son fritos Tienen ajo Y pimienta cayena Pica Pero pica sabrosa No es un picante Que te vas a sentir ahogado Que te va a cañar Yo no como picante Y me encanta probar Este camarón es picante frito Y el mapo taofu Es un mapo taofu Así que bueno Estén pendientes Vamos a seguir probando Más platos En otros restaurantes Recuerden Este restaurante Se llama One Mate En avenido Valía Nos vemos Siguiente Un saludo